Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy con ustedes compartiendo tips, consejos y algunas estrategias que les van a permitir establecer un estilo de vida más sano que va a tener como consecuencia grande su sentimiento de plenitud, el sentirse bien con ustedes mismos, pero además disfrutar de muchísima salud. La temática del mes de noviembre ha rodeado el tema de la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina. Ya para el final quise compartir con ustedes este video que nunca he hablado de lo que vamos a hablar hoy y básicamente es poder conocer qué otros cuidados y qué otros aspectos debemos de tener en cuenta cuando tenemos diabetes, de quién nos debemos de acompañar para aprender a qué más debo hacer, no solamente alimentarme bien, hacer ejercicio, tomar medicamento y autocontrolarme, sino qué otros aspectos debo de tener en cuenta para prevenir complicaciones y sobre todo que si ya tengo algunas lesiones en algunos de los órganos blanco que se comprometen por la diabetes, pues realmente saber a dónde debo acudir. Ya todos sabemos que la diabetes cursa con elevación de los niveles de glucosa en sangre y que esta glucosa pues definitivamente se puede depositar en diferentes órganos, en diferentes tejidos y deteriorar su estructura y su funcionamiento. Hemos oído hablar de la retinopatía donde los vasitos de la retina se van destruyendo y se pueden trombosar, se pueden reventar, pueden generar varios digamos sangrados y pues poder tener como consecuencia la ceguera. Por otro lado, la diabetes puede tener un impacto a nivel de la vasculatura, alterando la circulación de nuestro cerebro, igualmente tapando las arterias que irrigan nuestro corazón y es otro aspecto que debemos de tener en cuenta. Pero por otro lado, los microvasitos que tenemos en los nefrones, que es la unidad esencial de funcionamiento de nuestro riñón, también se pueden lesionar y podemos desarrollar nefropatía. Algo que tenemos que tener en cuenta también es la parte del daño vascular que ocurre en nuestra circulación y poco a poco las arterias que llevan a nuestros pies el oxígeno se pueden ocluir, se pueden dañar y esto es lo que predispone a que en algún momento que tenemos una infección o tenemos una herida, los antibióticos no pueden llegar, no hay buena oxigenación y viene el problema famoso del pie diabético. Y finalmente, debemos tener en cuenta que en algunos casos por el nivel de azúcar alta, la cobertura de los nervios se deteriora y genera alteración en la conducción nerviosa y se presenta la neuropatía. Todas estas complicaciones aparecen sobre todo con el tiempo de haber tenido una diabetes que no ha sido bien controlada. Si nosotros asumimos un adecuado control y para esto tenemos que tener en cuenta, lo primero es unos niveles de glucosa lo más cercano a lo normal. Ya les he mencionado que es necesario que ustedes tengan claridad y que platiquen con su médico de cabecera de cuáles son los niveles que ustedes deben de manejar para hablar que la glucosa está normal y que ustedes tienen una diabetes bien controlada. Recuerden que chequear la glicohemoglobina cada tres o cuatro meses en donde podemos conocer cómo es el promedio de niveles de azúcar que hemos manejado en los últimos días y en los últimos meses es fundamental y esta debe estar siempre entre 6.5 y 7 por ciento. Alcanzar estas metas es necesario para evitar complicaciones, pero de igual manera tenemos que tener en cuenta que una vez al año debemos asistir a chequeo de nuestra retina. Chequear la retina no es lo mismo que adaptar los anteojos. Para chequear la retina necesitamos visitar a un oftalmólogo, un médico especialista en el cuidado de nuestros ojos quien va a colocar unas gotitas que van a dilatar la pupila y que a través de unos aparatos que ellos tienen y unas lupas ellos van a poder ver el fondo de nuestra retina y ver los vasitos para identificar si hay daños que eventualmente se puedan controlar, se puedan revertir y que este proceso no avance hacia la ceguera. Por otro lado es necesario que no solamente pensemos en controlarnos nuestros niveles de azúcar sino que generalmente la diabetes en muchas personas viene en combo y tienen problemas de hipertensión y problemas de colesterol y triglicéridos. Por esta razón es necesario que tengamos un chequeo cardiovascular ocasionalmente. Que nuestro médico defina cuando nos vamos a hacer un electrocardiograma, igualmente cuando debemos de visitar a un cardiólogo para hacer una prueba de esfuerzo en donde se pone un poco de estrés a nuestro corazón y ver cómo está haciendo su oxigenación o si presenta alteraciones en su conducción eléctrica cuando está sometido a estrés. Esto es importante para lograr identificar si no está habiendo lesiones a nivel de oclusión de nuestras arterias. Igualmente nuestros riñones deben de estar protegidos y cómo podemos proteger nuestros riñones? Pues definitivamente es necesario estar pendiente de las características del examen general de orina. Hay un examen que nos da con mucha prontitud un daño temprano como es la microalbuminuria espontánea ya que la creatinina que muchas veces se utiliza de forma muy frecuente solamente se altera hasta cuando se ha perdido el 50% de la función renal. Es por eso que hay que utilizar otros métodos como estar pendiente de la aparición de proteínas en la orina pero sobre todo identificar la microalbuminuria en una muestra de orina espontánea. Para chequear nuestra circulación es necesario que también nuestro médico vea cómo están nuestros pulsos en las piernas vea nuestros pulsos en los pies que igualmente veamos cómo es la sensibilidad de nuestras piernas existen y de nuestros pies. Existen aparatitos que nos permiten a los médicos chequear ciertos puntos importantes para identificar si la persona que tiene diabetes conserva la sensibilidad y la capacidad de percibir el tacto, el dolor, el calor. Todo esto es importante porque el pie diabético básicamente se genera por tener una herida, un uñero, una piedrita que se me enterró. Yo no siento la lesión y además tengo compromiso circulatorio y cuando la lesión necesita tratamiento este tratamiento no puede ser efectivo porque la circulación, la oxigenación está comprometido. Tenemos que tener especial cuidado en la piel de las personas que tienen diabetes. Generalmente cuando tenemos diabetes podemos tener algunas deficiencias vitamínicas y hay vitaminas características que debemos incluir. La hidratación de la piel es fundamental y sobre todo en las piernas cuando se asocia insuficiencia venosa es necesario mantener una buena hidratación. Personalmente existen muchísimas cremas medicadas sin embargo yo utilizo cremas que tengan urea al 10% o cuando hay mucha resequedad sobre todo en el área de los pies me gusta mucho el uso de la vaselina simple que funciona muy bien es un poco incómoda por por la viscosidad sin embargo tener la hidratación adecuada en las piernas en los pies y sobre todo en la piel es muy importante. Debemos de consumir un suplemento vitamínico completo pero sobre todo estar muy pendiente de los niveles de vitamina B12 y de vitamina B12 y de complejo B. El complejo B es necesario para el buen funcionamiento de nuestra parte neurológica pero sobre todo porque muchas personas con diabetes consumen metformina y la metformina genera déficit de vitamina B12 que es importante como les decía para el funcionamiento neuromuscular pero igualmente para la producción de glóbulos rojos y para prevenir anemia megaloblástica. Es necesario también que tengamos buenos niveles de zinc, buenos niveles de selenio y por eso tener una multivitamina permanente es importante. Obviamente cuando ustedes tienen una alimentación completa llena de muchos verdes, de rojos, de colores, de semillas, de productos integrales, de alimentos completos teniendo un buen balance pues obviamente de la alimentación siempre obtendremos los mejores elementos para que nuestro cuerpo esté saludable. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que realmente no debe quitarnos calidad de vida pero si necesita un compromiso de nosotros de autocuidarnos, de estar un poco más pendiente de cómo es nuestra alimentación, de comenzar a hacer actividad física, de tener un autocontrol, de tener unas metas, de enfocarnos en querer estar mejor, estar más sanos y por eso en ocasiones debemos de acompañarnos de otros profesionales de salud que realmente puedan estar muy pendientes de lo que está pasando con nuestro cuerpo y nuestro organismo. Los invito pues a compartir este vídeo con las personas que ustedes crean que les pueden servir. Recuerden que la diabetes es una condición física muy frecuente pero que realmente no debe ser la causante de nuestro deterioro en la calidad de vida. Debemos de asumir el reto de vivirla con alegría, con responsabilidad y por supuesto apersonándonos de nuestro autocuidado. Compartan el vídeo, igualmente los invito a suscribirse a Facebook y a YouTube, a YouTube en mi canal, me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea y día a día estar pendiente de los consejitos y los tips que comparto con ustedes en Instagram donde también estoy como Vida Sana con Paula Andrea. Que estén bien y tengan una buena semana.